¡Feliz Navidad, mochos! Estoy en Vigo, la ciudad de la Navidad, y la verdad que ahora no se aprecia muy bien porque es de día, pero ayer estuve dándome un paseíto por la noche y flipé en colores, o sea, además de los 10 millones de bombillas LED que hay instalado por toda la ciudad, flipé con la cantidad de gente que había y sobre todo con lo que se lo han currado, o sea, han montado una noria gigante, han montado en todas las plazas como una especie de lámparas que parecen de estas de cristales de palacios, han montado un montón de puestos en la calle para de comida y de golosinas, chucherías y cosas así, han montado un montón de atracciones para los niños, hay música por toda la ciudad, no sé, un tren para llevar a la gente y enseñarles las luces, o sea, he flipado en colores la verdad que paseando por aquí se te contagia un poco el espíritu de la Navidad, o sea, da ganas de, no sé, disfrazarse de Papa Noel montarte en tu trineo y ponerte a repartir regalos por ahí ¡Suscríbete al canal! Vale, pues no se me ha ido la olla, vamos a una Papa Noelada, una concentración motera donde Papa Noel es de todo vivo van a lanzar caramelos a los niños, ahora os lo enseño Madre mía, esto está llenito de Papa Noeles, parece la ponia en España, qué pasada No me digáis que no es para flipar, o sea, qué pasada a ver, la Papa Noelada, además de para del alcance, se hace todos los años para recaudar alimentos se suele tener un kilo por persona y se entrega por allá y nada, bueno, tú traes los alimentos y luego pues ya por tu cuenta te traes los caramelos para durante la concentración motera ir lanzándosela a los niños y nada, queda poco para empezar yo creo que de hecho ya están empezando, así que voy a levantarme y ahora nos vemos ¡Gracias! 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 Está hablando el alcalde, Abelito. ¡Miles y miles de papanoeles y de papanoemas en voto por mí! ¡Somos de la barrea rosa y blanca de la bandera de la ciudad! ¡Miles y miles de papanoeles y de papanoemas en voto por mí! Pues está hablando el alcalde y aquí están todos los papanoeles de la concentración. Esto mide la vida. ¡Miles y miles de papanoeles! ¡Una pasada! Está hablando el alcalde y vamos a arrancar de nuevo a ver si podemos saludarlo. ¡Llega el momento de la verdad! ¡Llega el momento de la verdad! ¡El imperio os ordena que os suscribáis a este canal! ¡Ya sabéis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!